¡Dispierta! ¿Cómo que no van a trabajar? Mi nombre es Valentín Gutiérrez con Action Staffing. No hay excusa. Nosotros tenemos trabajo para usted, usted y usted. Venga hoy, aplique hoy y trabaje hoy. En Action Staffing encontrará buenos trabajos con buenos beneficios. En el 4501 South Thompson en Sprindle o llame al 751-7733. ¡Nos vemos!